Pues que tal mis amigas y amigos de hoy tú estás en Fat Videos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi Como están todos mis suscriptores y suscriptoras, les mando un cordial saludo, un cordial abrazo Y acuérdense que estás en mi casita con su amiga Fabi Mira, en esta ocasión y en esta cápsula te voy a comentar, estas son unas habas, ¿verdad? Hay habas que ya vienen precocidas grandes, pero esta viene durita Si te fijas, mira, la voy a tentar, esta dura, dura, dura Entonces, para que tengas un proceso, primero, bueno, para que hagas tu sopa de habas Lo primero es lavarlas, ¿ok? Después ponerlas a remojar en agua normalmente la llave de esta cápsula Dependiendo de lo que a ti te guste, ¿verdad? En esta cápsula nada más te voy a enseñar cómo lavarlas y cómo dejarlas reposar ¿Ok? Se deja reposar todo un día para que suelten todas las burbujitas y no te hagan gases en tu estómago En tu estómago, ¿verdad? Mis amigas y amigos de Edu Acuérdense que estás en FACVideos Aprenden tu cápsula con tu amiga Fabi, ¿verdad? Gracias por darle like y por seguir haciendo crecer mi canal Muchísimas gracias Ojalá que este canal llegue a monetizar, ¿verdad? Para que yo les pueda seguir dando videos, pero pues mucho, mucho mejores, ¿verdad? Ok Entonces tu amiga Fabi está haciendo un video diario A veces no les puedo pasar de ahí Pero sí, a veces sí es diariamente, a veces no les puedo pasar de ahí ¿Por qué? Pues porque a veces no hay tiempo para atrás Como en el caso tienes que estar viendo Este, que ha marcado Que haces la corrida Y de ahí Entonces como uno es de casa Y también trabajadoras Que no se va a trabajar A otras horas Entonces, que no se va a trabajar Pues también Este, luego se recorte el tiempo Pero pues siempre tu amiga Fabi tiene un espacio para todos ustedes, ¿verdad? Y que aprendan un poquito Bueno, entonces va Esto es medio kilo de habas Y hace un cuarto, un kilo El mismo procedimiento lo vas a hacer ¿Ok? Entonces lo que vas a hacer Lo vas a poner En tu llave, en el chorro de agua Y a todas Y les vas a hacer así ¿Ok? A todas, a todas Vas a ver Que no tengan piedritas Porque es igual como los frijoles Los frijoles O las renguejas Las tienes que escombrar Antes para que no tengan piedritas Si no te las encuentres Si no te las repiten En el caldo Y te llegue el lechino al diente A ti y a tu familia ¿Verdad? Entonces así Vas a hacer Como 15 minutitos A callarlas con tu mano ¿Ok? Las tallas con tu mano Las tallas dentro de tu mano Dentro de tu mano Como si las estuvieras lavando ¿Verdad? En un lavadero Ve Así Y ve que el agua está sucia Te voy a decir Ve Esta agua está sucia Y vamos a tirarla Lo que quería yo Que vieran Que las habas Si se tienen que lavar Como el frijol ¿Verdad? Y todas las Leguminosas Que tu compres Se tienen que lavar Lávalas, lávalas La agua Que también lava Te aporta los gases De vitamina Pero para que no tengas gases En tu comago Quieres un trato Intestinal Lento No rápido Y yo te lo comito Que hagas Esto De lavar Te levite los gases En tu pancita Tanto a ti Como a tu familia Ve Ve Nadia se está limpiando El agua Y Le vas a quitar Esta agua Y vas a hacer El mismo procedimiento Y ya que Nada más te voy a enseñar Ya que estén Bien, bien, bien Limpiadas Las vas a llenar En una olla Que a ti te guste Ya se el kilo de agua El cuarto O medio kilo Mira Que se llene La mitad de la olla Dependiendo del tamaño Y las vas a dejar así Así las vas a dejar Todo un día Y al otro día Las haces Bueno Nos vemos Hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Un abrazo Y un saludo A todos mis suscriptores Y suscriptoras Y a los que no O mis suscriptores Y suscriptoras Y de mi canal También Nos vemos Hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Bye